...perfecto para Barcelona, Bruno, la tiene Pillatares, Sousa que espera, lo marca Madison, le sacó la pelota, habrá para Farasios, espera la tukita, devolución para Madrid, se le vea la viera, viera la viera, la viera la viera, la viera la viera la viera. ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡De Madrid San Julio! ¡Unes tocada en el corazón del hincha rojo! ¡La bajó elegante! ¡Firme! ¡Precioso! ¡Seguro! ¡Como una fiera acechando su presa en el área! Maxi Ortiz estaba muy bien ubicado en esta para anticiparse. Chala, tala de tiempo. Corrige Valverde. ¡Qué bien hacen los relevos el equipo ecuatoriano! Mal toque por abajo también el rival. Comete un error tras otro. Ordóñez, centro, ¡Gol! 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 ¿El Nacional? Esta historia está más que liquidada. Hay que revisar la posición de Julio cuando definió. Me queda la sensación de que estaba un poquito adelantado. Será claro que la toma la tenemos cuando ya la recibe, no cuando parte el esférico. Sin embargo, me parece que es el premio uno de los mejores de la primera etapa. Qué manera de controlar la zona media, de ganar siempre y de equilibrar. Con uno menos, el equipo de Cumbaya están parejitos, 10 por cada lado. ¡Ay, disparo! ¡Y al horizontal, el remate! ¡Qué dismarcas encima sobre Torres! ¡Nacional! ¡Me parece que domina las acciones del compromiso! ¡Salida! ¡Elegante! ¡La de Madison! ¡Sí, Madison! ¡En la apertura! ¡Atención que va corriendo con todo, Quiñones! ¡Toca y toca a Góngora! Toca y toca a Góngora. Y lo presionan, lo presionan a Góngora. Ahí está, en la fuerte marca de Madison Julio. Julio lo tiene muy cerca a Góngora siempre. El enco del Nacional con Ordoñez. Ordoñez por derecha. Ahora viene para el envío del número 8 de Madison. Pero claro, el Nacional sabe a lo que juega Y la película tiene Atención, atención, ataque el Nacional, está para gol Recta final de esta primera parte Lo gana el guardián No había hecho muchos méritos Pero está arriba en el marcador Y Nacional que busca desesperadamente el tanto del empate Que pasó por acá Ahora sí, 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 sí Es decir, se traduce en mejor presión, es el número uno Leoray Sousa la perdió, se ve a Madison La tira Julia está esperando a la tuquita Ordoñez en poder de la pelota para el Nacional Pide Rani, abierto Directa con el doble punta, con Carrillo Palacios Y no está encontrando ese pase intermedio para su 10 Madison Julia en la abarcación para Valverde Gobinando Jefferson Sousa que va duro Creo que Mina hoy juega por su capacidad de juego aéreo que tiene Dominando Madison Viene Julio, remate Arriba, desviado Saca de puerta para Barcelona Ahora la pelota, señoras y señores Abriendo la cancha para que acorde el poraco Lo marca ahora Aquí está apareciendo ya Dominando Madison Cholier estará en poder de la pelota La juega Cholier para Jerry Palura perfecto para Barcelona Bruno La tiene Piyatar Sousa que espera Lo marca Madison Le sacó la pelota Abra para Valverde Espera la tuquita Devolución para Madison Se vio la 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 v Firme, preciso, seguro, como una fiela se echando su presa en el área. Pelotas allí a pelearlas arriba. Poco a poco la pelota está jugándose prácticamente en cancha local. Vea eso. Y ahora se viene para pegarle la pelota. Primero estaba Valverde, juega con la Tuquito Ordóñez. Toca y triangula el Nacho. Acá está Madison, saca la marca, disparó, le pegó con el periódico. Le queda el rebote para Nazareno, Nazareno que quiere proyectar. En las expulsiones se le complicó muchísimo todo el partido. Controla con cierta tranquilidad el 6. De acuerdo, atención.